Adrián en Complicidad 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 en tu espectáculo, en tu evento, desde todo el tiempo nos gusta mirarlo, pero realmente estamos contentos de tener esta oportunidad de dar a conocer a la ciudad, a la comunidad de Houston, de que existe esta organización de Ciudades Hermanas Houston Guayaquil. Mi nombre, como dije antes, Nelly Moyano Fraga, con un agregado muy importante, muy querido. Ciudades Hermanas Houston Guayaquil se inició en el año de 1987, en el verano, exactamente en el mes de junio, ya tenemos varios años en esta actividad, que es un voluntariado y el interés principal fue el de crear esa amistad, de afianzarla más las relaciones entre Houston y Guayaquil. Surge esta organización y en qué momento, y si me haces favor también de presentarte con el público, en qué momento decides ser parte de ella y por qué. Claro, claro que sí. Primero que nada, gracias por tenernos el día de hoy. Mi nombre es Elsa Yomaira Torres, yo soy venezolana y formo parte de esta hermosa asociación, es una non-profit. Decidí unirme a la asociación hace dos años, cuando me explican de qué se trata, cuál es la misión y la visión de la organización. Me llamó muchísimo la atención porque me gusta mucho pues dar trabajo voluntario y sabes que esta organización, todos los que trabajamos somos personas voluntarias. Me uní, una de las razones a las que me uní es porque me gusta hacer eventos y soy la directora de eventos de Houston Guayaquil Sister City Association y les ayudo con todos los preparativos o cualquier tipo de eventos que ellos quieran llevar a cabo. La misión y la visión principal de esta organización es como bien lo dijo Nelly, unir ciudades hermanas, en este caso Houston y Guayaquil, ¿verdad? Con la intención de hacer intercambios culturales, médicos, a nivel de educación, turismo, etcétera, etcétera, entre ambas ciudades. Entonces eso hace una apertura, ¿verdad? A las personas para que puedan integrarse a estas diferentes ciudades y conocer de ambas ciudades y establecer como una especie de hermandad. Esa es básicamente la misión y la visión de nosotros. Me encanta pertenecer acá y me gusta mucho porque es muy diversa. Es diversa. Sí, yo soy de Venezuela, es una asociación ecuatoriana, pero todos estamos trabajando para una misma, para una misma finalidad, la cual es traer la unión entre estas dos ciudades hermanas y trabajar juntos en armonía. ¿Tú sí eres ecuatoriana? Yo sí. Bueno, yo soy Kenia Mosquera, soy la directora de comunicaciones de esta asociación. Cuando vine a este país hace muchos años, aprendí a querer el voluntariado por que conocí, que tuve la fortuna de conocer a Nelly, a su esposo, quienes son, pues ya sabes, unos iconos aquí. Aprendí mucho de ellos y entonces desde ahí comencé a dedicar mi vida a ayudar en diferentes organizaciones a través del tiempo que he tenido aquí, ¿no? Básicamente esta organización es muy querida para mí, precisamente porque soy de Guayaquil y también porque es algo que forma parte de la familia, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me atrae de esta organización es lo que dijo Yamaira, ¿no? Que es diversa y que integramos no solamente a las personas del Ecuador o de Guayaquil, pero también a las personas de otras comunidades. Dina está con nosotros usted representando a lo que es este programa de Sister Cities of Houston. Tell me about it. Hi, gracias por tenerme aquí en su programa. Soy Dinaela Flor, directora de protocolo para el alcalde de Houston. Cuando empecé en la oficina del alcalde fue en el año 2001 y empecé como coordinadora del programa de ciudades de Houston. Ya hace casi 17 años ya soy directora de protocolo, pero también me siento parte de todas las ciudades hermanas que tenemos. Tenemos 18 ciudades hermanas. Guayaquil es una de las más activas. También tenemos una ciudad hermana con Tampico, México, Chiba, en Japón. Hay muchas, hay varias. ¿En qué consiste este programa de ciudades hermanas? Bueno, el concepto empezó con el presidente de los Estados Unidos que se llama Presidente Eisenhower. El idea fue si la gente de diferentes países, de diferentes ciudades en diferentes países, empiecen a conocerse más que iba a haber menos posibilidad de, iba a haber guerra entre esas ciudades, entre esos países. Y por eso empezó el concepto. Ahora, en este concepto, ¿cuál es el beneficio al momento de realizar este merge con, por ejemplo, en este caso, con la ciudad de Guayaquil? Hay muchos, hay muchos beneficios. Perdón, que interrumpa. No, adelante. Hemos hecho grandes proyectos con las ciudades hermanas. Hemos recibido beneficios, hemos dado beneficios de la ciudad hermana de Houston a Guayaquil, por ejemplo, el programa de los bomberos. Hemos dado entrenamiento, casos de emergencia, CPR, primeros auxilios y incendios en los edificios altos. ¿A qué se les da eso? Allá los bomberos en el Ecuador, en Guayaquil. Y de ahí ellos están capacitados para pasarla a otras ciudades también del Ecuador. No nos hemos limitado solamente a Guayaquil. Es una hermosa forma de cómo trabajar y cómo se dan es. Es una forma de crear la paz, el entendimiento, la ayuda mutua. Crea paz y ojalá que tengamos menos guerras en el mundo, ¿no? Hay que mandar realmente. Y en Sudamérica la única ciudad hermana es Houston. Y en la parte norte pues tenemos a Tampico, México, de los países latinoamericanos. Y lastimosamente, ojalá que hubiera más para poder compartir y llevarnos mejor, ¿no? Es cierto. Otro beneficio, disculpe, que me parece bien importante, es que te brindan la oportunidad de tú hacer un voluntariado y te integras a ese concepto, ¿verdad? De ayudar, de colaborar a otras personas. Entonces, esto hace que uno como persona, como se de un ser humano, se abra más, ¿verdad? Ayudar al prójimo, a ver otras cosas que quizás estando en el mismo sitio donde estás y no sales, pues no logras ver. Una cosa importante es que es una... ¿Qué? Perdón. Una cosa importante es que esta organización es una organización bilateral. Es decir, que hacemos trabajos por Guayaquil, pero también al mismo tiempo beneficiamos a la comunidad de Houston. Por ejemplo, tenemos un proyecto ahorita con la Universidad Rice, en la cual se creó un convenio bilateral, en el cual se va a hacer... se pretende traer estudiantes acá, también estudiantes de Rice ir allá, hacer proyectos de investigación, es decir, las puertas están abiertas para ese tipo de trabajo. Y la Sister Cities es una manera, verdad, de que estas 18 ciudades puedan comunicarse con Houston y no solamente beneficiar a la ciudad donde es hermana, pero también a la ciudad de Houston. ¿Qué se necesita para ser parte de este programa de Sister Cities? No, no... Bueno, cualquier persona en Houston puede ser un voluntario para una de las asociaciones. Para ser una ciudad hermana, tiene que tener algo en común con Houston. Por ejemplo, mucho de nuestras ciudades hermanas son capitales de petróleo, como Houston, o tienen un gran focus en medicina, como Houston, o es una ciudad que tiene un cuerta grande. Entonces, tiene que tener algo en común y la gente de Houston quiere formar una relación con la gente en la otra ciudad. Así que todo es base en qué tenemos en común y si la gente de Houston quiere hacer una relación formal con esa otra ciudad. ¡Adriana en complicidad! O ya, ya cambió de troca. Uy, qué bien le fue, ¿verdad? Este año con su reembolso. ¿Todavía no? ¡Ay, no me lo diga! Pero ya recibió su reembolso de impuestos. Bueno, pues vaya a Becan Masten South View GMC o vaya directamente a la página web que es becmastenSouth.com. Mire, cada semana tenemos un nuevo inventario. Ya saben que en carros usados puede usted encontrar desde carros de lujo como es un Corvette, inclusive un Mustang, o también puede encontrar esa troca que le va a ayudar para el trabajo, en la construcción, en la jardinería. Pero espéreme tantito, la señora necesita una nueva SUV porque tiene que llevar a los niños a todas sus actividades extracurriculares. Entonces, ¿qué mejor que ir a Becan Master South Buick GMC para encontrar esa unidad perfecta que se adapta a sus necesidades? Y en cuanto al crédito o al enganche, no es necesario que de enganche, pero que mejor te lo cuenten mis amigos de Becan Master South Buick GMC. Ahí nos vemos en Becan Master South Buick GMC, 45 Sur, Salida Fuqua. Dos mil quinientos, dos mil dieciocho, más de nueve mil dólares de descuento. Más cero enganche, cero por ciento por setenta y dos meses y no pagos por noventa días. Solo en el dealer número uno del dos mil diecisiete. ¡En Texas! Llegó la temporada de las graduaciones. Sí, la temporada del prom. Entonces, nuestras hijas quieren lucir divinas, peinaditas, maquilladitas, pero así como que las mamás no tenemos mucha gracia para hacer las cosas. No se preocupe, señora, llévela con Arely Rodea. Arely Rodea hace unos peinados maravillosos que te duran hasta tres días. Bueno, sí, no te lavas la cabeza, obviamente, pero además te ayuda a que te traten el cabello. Y señora, aprovecha y usted se corta ese cabello o lo cambia de color, si ya se le empiezan a ver las canas, tape esas cosas. ¿Cómo? Poniéndote en manos de los profesionales, en manos de Arely Rodea. Realmente ella es la que me ha recuperado mi cabello después de que me hice tanta cosa y hasta güera fui. Bueno, cuando uno es de cabello oscuro y hace esas cosas de ponerse hasta güera, ¿saben lo que uno hace? Maltrata mucho el cabello. Y no es culpa del estilista, es culpa de uno. Son productos muy fuertes. Inclusive, el tipo de shampoo con el que usted se lava el cabello, eso puede afectar y le puede estar quitando los nutrientes a su cabello. Así que, ¿para qué le doy más razones? Mejor vaya directamente con Arely Rodea y desde un simple peinado, también maquillaje e inclusive corte de cabello para caballeros, para damas, los rayitos, extensiones y demás. Todos estos servicios los encuentras con Arely Rodea, con muchos años de experiencia, pero ¿sabe qué? Le sobra el dinamismo y está más que actualizada. Por eso, nosotros, aquí en Adriana y Complicidad Show, estamos con Arely Rodea. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com. ¡Sabroso con el sal, 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 sazonador total! ¡Coya! Domina el sabor natural de las especias. Nunca la sal, original y con pimienta. Sí, 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 es Coya, sazonador total. ¡Coya! Tiene que ser bueno. Adriana en Complicidad. Me encanta esta idea de que además, digo, independientemente del beneficio que puedan recibir nuestros ciudadanos, ¿no? También puedan, en la ciudad de Houston, se puedan beneficiar de estos intercambios. Porque al final del día, cuando, digo, tenemos desastres naturales o cuando tenemos situaciones en donde tenemos que unirnos como seres humanos, no como de partidos ni religión. Entonces, estas son asociaciones que nos han ayudado mucho. En el caso, vivimos el año pasado, Harvey, ¿de qué manera, por ejemplo, esta asociación de Guayaquil, como ciudad hermana, trajo beneficio y ayudó aquí a Houston? Esa es una muy buena pregunta. Es algo que, en verdad, nos llenó mucho el corazón. Porque hace, en abril, hace un año, me parece que fue un terremoto en Ecuador, la ciudad de Houston se hizo presente, ¿verdad? Con las donaciones y todo eso. Cuando hubo Harvey, el alcalde de nuestra ciudad, promovió una campaña de recolección de fondos para Harvey. Y así nosotros nos conectamos, recibieron una carta, la alcaldía mostrando su apoyo, en donde podemos ver que las fronteras se rompen y ya realmente son simplemente ilusiones en las que todos nos podemos llevar como hermanos, como humanos que somos. Y también los voluntarios de aquí, los guayaquileños o ecuatorianos en general, fuimos a ser voluntariados en los diferentes lugares que se necesitaba con la Cruz Roja y otras organizaciones. Nos motivamos más porque es nuestra gente aquí en Houston, ¿no? Y somos parte de ella. Y mucha gente de nuestras ciudades hermanas donaron dinero a gente en Houston. Por ejemplo, en nuestra ciudad hermana en Alemania, los niños sold, vendieron donas y cosas así para tener dinero para mandarlo a Houston. Y el alcalde iba a venir también de esa ciudad hermana para hacer más cerca la relación entre las dos ciudades. Esto es, digo, cuando estamos hablando de ciudades hermanas y que a lo mejor muchos de ustedes desconocían de este programa, existen diferentes programas que serían muy interesantes conocerlos. que justo en la ciudad de Houston, por eso nuestro alcalde siempre lo dice y lo repite, esta es una ciudad en donde se reciben amigos y estos se tratan como en casa. Y esto es una muestra de ello, no nada más es cuando se da un discurso y se abre la boca y dice somos amigos y todos sean bienvenidos. Esto es una muestra tangible de que así es. Y que no es solamente con... Estabas hablando de Alemania, estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de México y hay otras ciudades más como... La India, España, Francia. ¿Han tenido ese evento de todas las ciudades hermanas juntas? ¡Qué ricura sería participar! El año que viene vamos a tener la conferencia de Sister Cities International aquí en Houston. Así que gente de todo el mundo va a venir a Houston a celebrar nuestras relaciones y también para entender cómo podemos mejorar y hacer aún más cosas el año que viene. Entonces, bueno, hagan, vayan por el calendario, dame día y hora y lugar, ahí vamos a estar. Ahora, ¿cuál viene siendo en estos momentos la principal preocupación de la organización y sus actividades inmediatas? Necesitamos más miembros, ¿no? Sí, sí. Más miembros, no ecuatorianos y ecuatorianos y específicamente, si se puede, guayaquileños. Claro. Pero todos que vengan a formar parte de la asociación, que nos llamen, que se motiven para poder continuar con tantos programas que se necesitan. Y hablando de programas, pues Kenia tiene algunas cosas que nos puede decir. Sí, como dijo Nelly, lo que necesitamos es la ayuda de la comunidad, no importa su nacionalidad, estamos aquí puestos para que todos nos unamos y ayudemos en diferentes programas, como por ejemplo, hay una causa que estamos nosotros llevando, que es la causa de la Fundación de los Niños con Cáncer en Guayaquil. Pero obviamente, si tenemos muchos más voluntarios, podemos también hacer algo que podamos beneficiar también a la ciudad de Houston. Somos una entidad en la que estamos abiertos a propuestas, es decir, que si usted tiene un proyecto y que tiene algo en lo que vaya a beneficiar a la ciudad de Houston, o a la ciudad de Guayaquil, o a la ciudad de Guayaquil, y o puede comunicarse con nosotros y estamos con las puertas abiertas para escucharlo, como dije, sin importar la nacionalidad. ¿Y el teléfono? Todo va a aparecer en pantalla, pero ¿tienen alguna rutina de actividades donde se unan y donde vayan hablando sobre este nuevo proyecto donde hay que participar? Para que la gente que le interese, a lo mejor, ser parte de, tenga ya claro que tiene que participar un día a la semana, dos días al mes. Nosotros tenemos una membresía, que es anual, es solo un pago anual, y luego nos reunimos, el directorio, se escoge un directorio cada dos años, y nos reunimos, tratamos de reunirnos cada mes o cada tres meses, esta vez vamos a hacerlo físicamente, ya con la ayuda de la tecnología, por supuesto, una vez cada tres meses, y luego nos conectamos por medio de email y tecnología y también por videoconferencia. Ahora, tengo entendido que esa es una nueva directiva. Soy una de las fundadoras, ya estoy en el consejo, era más consejera. Yo la admiro y la respeto tanto porque no hay un evento en donde hablemos de latinos y de hispanos y de unión y de ayudar donde Nelly no esté. Entonces, para mí, yo no sé cómo le haces, porque estás en la asociación ecuatoriana, estás en esta organización, está participando en otras más y en otros... El ballet. El ballet. El ballet. El folclórico. ¿Cuándo nos vas a traer el ballet? Ah. Es maravilloso. Ya está la invitación. El ballet, no, pero eso es lo que necesitamos, más Nelly's en nuestra comunidad. Y digo, como ustedes que están siendo parte de esta organización, pero que nos sigamos integrando en nuestra ciudad, en nuestra... cuidarla, porque es una ciudad tan maravillosa y tan bendecida, es tan multicultural y tenemos oportunidades para todas las culturas y la ciudad nos apoya. Nos apoya, sí. Te agradezco enormemente que hables el español tan perfecto. Sí, muy bien. Y lo habla perfecto. Estudié en México. Ahí te maleamos en México. Ella nos enseña palabras en... Ella es la mejor muestra de la integración de lo que es las ciudades hermanas, pues esa es la idea, tener este tipo de convivencia. Ella representa lo que es la integración de lo que somos en esta comunidad. Bueno, tenemos que seguir trabajando muy de cerca todas, ¿ok? Sí, así es. Claro que sí. Claro que sí. No, 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 no. Y lo que necesitamos así es esto, ¿no? Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran agregar antes de que cerremos la entrevista? Sí, quisiera también agradecer primero que nada a la alcaldía porque el apoyo de ellos ha sido... Siempre. ...invaluable. Sin ellos no hubiéramos podido hacer muchos de los proyectos que ustedes pueden conocer en nuestro website. También a Nelly que ha sido un ícono aquí en la comunidad y que realmente es el ejemplo a seguir, ¿no? Difícil ponerse en los zapatos de ella, pero quería agradecer y también a Yomaira y a las comunidades que no son ecuatorianas pero que tienen una emoción en ayudarnos, este... Quisiera agradecerles también públicamente. Bueno, y yo me declaro fan de verdad de la alcaldía de la ciudad de Houston. Vamos. Y yo les mando un mes también. Lo tenemos que traer aquí. Seguro. Claro, claro. Seguro que sí. Porque nada más nos estamos dando... Nos tuiteamos, retuiteamos todos. Es admirable. Eso de verdad que es admirable que nuestros políticos en verdad nos representen. Y eso es lo que necesitamos. Políticos que representen a la comunidad, a la sociedad. Y que cuando hay que manifestarse a favor, se manifiesten a favor. Cuando hay que manifestarse en contra, se manifiestan en contra. ¿Por qué? Porque saben que su pueblo y su comunidad los estamos apoyando por el trabajo que realizan. Así que es. Muchas felicidades a la ciudad de Houston. Y gracias de verdad por permitirnos tener estas organizaciones que nos benefician tantos a ambos. Y gracias por tener la forma de comunicarnos a la comunidad contigo. Y nada de retiro. Continuamos con más aquí en Adriana en Complicidad Show. Quédese con nosotros. Adriana en Complicidad. ¡Suscríbete al canal! Si es Goya, tiene que ser bueno. Y en esta temporada de calor, recuerde que tenemos unas cosas deliciosas en Goya. En el área de congelados, vaya por las pulpas de las frutas. Si es como yo, de que compramos la fruta en natural y las ponemos y luego se nos olvida y se nos echa a perder, no tire su dinero a la basura. Mejor, ¿sabe qué? ¡Inviértalo! Compre la pulpa de la fruta en el área de congelados de Goya en su supermercado y en el congelador lo tiene hasta el momento que lo necesite utilizar. Con eso puede hacer smoothies, licuaditos. Inclusive, ¿sabe qué? A los niños les encanta esos licuados con papaya o licuados con mango. Pero los taquitos Goya deben de estar en el refrigerador para que estén listos en el momento que lleguen los chilpayates con esa hambre feroz después de la escuela. Y como ya comenzó el calor, ¡agüita de coco! ¡Mmm, qué sabroso! Yo cada vez que abro una lata con el agüita de coco, que inclusive hasta tiene coquito, los trocitos de coco los tiene al natural. ¿Sabe qué? Bien fría, qué sabroso. Yo me proyecto que estoy en Cancún o que estoy en el Caribe mexicano. Pero ese es el sabor y la sensación que me da el tener productos Goya en mi casa. Así que te invito a que vayamos juntos al súper y llenemos nuestra despensa y nuestro refrigerador con productos Goya. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Paco, ¿qué es esto? Habichuelas. Yo te dije Goya. Habichuelas Goya. Eso es todo lo mismo. Y estas son más baratas. Claro que son más baratas. Mucha agua y poco grano. En cambio, Goya abre fácil, llenas hasta arriba de granos enteros. Compara. ¿Y estas son tus habichuelas? No, ¿verdad? Pues las devuelves. Recuerda, Goya es más valor por tu dinero. Si es Goya, tiene que ser bueno. Cómplices, les tengo que confesar algo. Una de las cosas más difíciles de trabajar en la televisión no son las luces, no es la cámara, sino el cómo nos vamos a ver cada semana para ustedes. Y al final hemos encontrado nuestra mejor alternativa. Icaro, Boutique Stuff for Men. Nuestro amigo Paco Castro nos tiene las mejores camisas cada semana, los mejores pantalones, cuentan con estampados de moda y una gran variedad de tallas, tamaños, colores, todo lo que usted guste. Para caballero solamente, Icaro Boutique. Así que vámonos a Plaza Paseo en Pasadena, donde entrando usted va a descubrir cuál es la tienda de Icaro, porque lo va a identificar por toda la originalidad en su ropa. Así que déjense una vuelta, si gusta regalarle algo a su esposo, querida cómplice, o usted, mi cómplice, si quiere lucir bien, pues cada fin de semana, por ahí que nos vamos de paseo, pues váyase y échense una vuelta a Icaro, ahí en Plaza Paseo, en Pasadena. Aquí les dejamos toda la información y nos estamos viendo ahí en Icaro, Plaza Paseo. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com Gaste menos y maneje más. Con ahorros en mes de las camionetas. Solo en Beckenbast en Buick GMC. Estamos cortando los precios. En miles de carros, camionetas y SUVs nuevos, todos marcados con descuentos gigantes de Beckenbast. Nueva Sierra, 1,500, 2018, más de 13,000 dólares de descuento. Nueva Sierra, 2,500, 2018, más de 9,000 dólares de descuento. Más cero enganches, 0% por 72 meses y no pagos por 90 días. Solo en el dealer número 1 del 2017. ¡En Texas! Beckenbast.com Adriana en complicidad Y estamos con nuestro Life Coach, quien es director de la Escuela Élite de Formación. Él es Daniel Rivera, con nosotros, bienvenido. Bueno, Adriana, ¿cómo estás? Un saludo para todos los televidentes. Es hora de entrenar la mente porque queremos cambiar a la gente. ¡Ay! Es hora de entrenar la mente porque queremos cambiar a la gente. ¿Cómo cambiamos al marido? No, no es cierto. No, no es ese tipo de cambios, cómplices. No es ese tipo de cambios. Vamos justo a enfocarnos en estos momentos a un tema que suena muy fácil, pero, y es muy común, pero qué difícil es enfrentarlo. Las dificultades. Todos tenemos en alguna forma, tenemos dificultades en la vida. Y el enfrentarlo es donde nos debilitamos. Exacto. Levanten la mano a los que han pasado por dificultades. Hasta los pies. Exacto, ¿verdad? Yo creo que todos los días enfrentamos dificultades y siempre que estamos en un problema, la gente nos dice, ¡ay, no llores, échale ganas! Eso va a pasar. ¡Ay, pero es que la palabra al hecho es tan, tan difícil! Y sí sabemos que hay que echarle ganas, sí sabemos que hay que cambiar nuestra manera de pensar. Pero, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? Porque es que a veces las palabras son tan bonitas, son tan musicales, pero cuando tenemos esa dificultad de esa relación que no funciona, de la falta de empleo, una crisis económica, una crisis emocional... O un miedo a perder el empleo, ¿no? Porque de repente tenemos situaciones en donde estamos tan cómodos en nuestra zona de confort, pero de repente como que hay ese desbalance, ¿no? Y muchas compañías es lo que están teniendo, la industria petrolera, ¿no? Ingenieros de 20 años trabajando en la industria petrolera, de repente se quedan sin empleos o con el temor de quedar sin empleos. Entonces, ¿cómo puedes reaccionar de manera positiva a eso? Ok, entonces, lo primero es mirar la dificultad como una oportunidad. Pero vamos a llevarlo a un caso más extremo. Por ejemplo, alguien que se quede en silla de ruedas es una situación muy difícil. Le va a decir, bueno, ¿y yo qué bueno le puedo ver a quedarme en silla de ruedas? Esta es la historia de Marilee Hamilton, que a sus 29 años era una deportista, sufrió un accidente y se quedó en silla de ruedas. Esta mujer, pues, en medio de su dolor y de su tristeza, comenzó a darse cuenta que su silla de ruedas no era tan cómoda y no era tan práctica. Ella no sabía nada de diseño, nada de dibujo, pero comenzó a hacer unos borradores de cómo podría hacer que su silla de ruedas fuera más cómoda y más práctica. Se comenzó a entusiasmar, se comenzó a ilusionar este proyecto, desarrolló su primer prototipo y Marilee Hamilton se convirtió en una mujer millonaria con más de 800 puntos de venta acá en los Estados Unidos de su silla de ruedas. Entonces, sí se puede, porque estamos hablando de una situación extrema. Perder el trabajo es algo que puede ser difícil, pero hay muchas oportunidades. Es decir, me puedo demorar un par de días o meses, pero lo puedo tomar. Pero algo tan grave como quedar inválido, quedar en una silla de ruedas, se puede cambiar. Entonces, una de las claves que yo le doy a la gente es la ilusión. Tener un trabajo, vivir el día a día, la pareja, con lo que tú, lo que estemos hablando, que te está pasando el problema es la parte de la ilusión. La ilusión traduce la espiritualidad que hay en ti. Entonces, yo me imagino a Adriana, y siempre se nota la energía, cuando uno viene a tu programa, esto a ti te ilusiona, porque es un proyecto que tú creaste y que es como tu hijo. Entonces, se te nota el brillo, se te nota la alegría y esto te da ilusión. Pero, ¿cuántas personas no están trabajando, o no tienen parejas, o no tienen algo a su lado que los haga feliz? Simplemente lo hacen por comodidad, o por costumbre, o porque le toca, porque es la manera con la que aprendió a gastarse la vida. Entonces, es la parte de la espiritualidad, la ilusión, la espiritualidad que habita en ti. La espiritualidad, cuando hablas de espiritualidad, es la que tenemos uno mismo orgánicamente, o la espiritualidad con la que fuimos formados y creados, y nos vamos con religiones y con esas tendencias. Bueno, yo respeto mucho. Las personas a veces piensan que espiritualidad es solamente Dios, el universo, y en eso no quiero como entrar a ahondar. Yo respeto mucho la decisión que cada persona, o el punto es que la persona tenga espiritualidad, pero la espiritualidad, yo lo veo desde el punto de vista del encuentro conmigo mismo, desde conocer mi interior. Nosotros desafortunadamente estamos tan confundidos en este mundo, Adriana, que en el Facebook, y siempre vivimos como preocupados por mostrar una faceta exitosa y feliz, pero por dentro somos seres humanos llenos de vacío. De cada 10 habitantes de los Estados Unidos, 7 toman medicamentos para algún tipo de enfermedad, entre los cuales está la ansiedad y la depresión. Es decir, sonreímos, posteamos fotos, que viva la vida, soy feliz, pero la realidad es que nos acostamos tristes y con muchísimos, muchísimos vacíos, y es porque nos estamos olvidando de esa parte espiritual, es porque nos estamos olvidando de esa ilusión, eso que ilumina nuestro espíritu. ¿Por qué? Por agradar a otras personas, porque simplemente lo intentamos en alguna oportunidad y nos rendimos. Entonces, nosotros somos seres humanos viviendo, nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, no seres humanos viviendo una experiencia espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a una iglesia, a una capacitación, te leíste un libro? Es decir, que hiciste una actividad para alimentar tu espíritu. Pero si te pregunto cuándo fue la última vez que te fuiste de shopping, pues lo más seguro es que tengas ahí una lista inmediata. ¡Ay, también empiezas a presionarnos! Bueno, también se llena uno el espíritu cantando. Claro que sí. ¿De verdad? Claro que sí. De verdad, digo, este... Cantando, de hecho, bueno, yo te voy a dar ahí algo para ayudarte. La Universidad de Harvard dice que si tú quieres tener un día exitoso, métete al baño, brinca, salta, canta a todo pulmón, y hay una estadística que dice que hay un 80% de probabilidad de que ese día te vaya bien. ¿En serio? Exacto. Me parece muy interesante, además que obedece por algo. Cuando tú cantas, por lo general cantamos algo que nos gusta, nos apasiona, eso es como si usted cogiera el celular y lo conectara, que se recarga, es lo mismo, pero con el cerebro. Cantar a todo volumen, brincar, saltar y aplaudir, es mágico y es explosivo. Yo, esto es uno de los tips que le doy a personas que trabajan en la parte política o en la parte del espectáculo, que hacer este tipo de rituales para que salgan al escenario a querer comerse el mundo. Miren, fíjense nada más, cuando vean muchos locos en el freeway haciendo así, bueno, así está la cómplice para todas partes. Pero, en verdad, ahí te desconectas un poquito, te relajas un poquito y ya, entras con nueva energía, me gusta, me gusta ese tip, me gusta ese tip. Ahora, estamos hablando de adversidad. Muchos de los problemas o de las adversidades que nos vamos enfrentando y la mayor preocupación es siempre que no solamente nos va a afectar, vamos a hablar en estos momentos de empleo, ¿no? No nada más si perdemos el empleo, me va a afectar a mí como persona, me voy a quedar sin empleo, ok, veo cómo le hago, ¿no? Pero si tienes una familia, si tienes hijos, entonces esa adversidad te genera un estrés extra por el backpack que traes. ¿Cómo podemos, Daniel, nosotros tranquilizar nuestro alma y nuestra cabeza para no ver las cosas negativas y dentro de esa adversidad ver lo positivo como tú inicialmente hablaste? La adversidad viene siendo una oportunidad también. Bueno, Adriana, algo que yo quiero enseñarle a la gente es que la adversidad existe, la tristeza existe y no existe receta mágica para quitarla y tampoco el exceso de optimismo, decir nada pasa, nada pasa, pase a muerto. Eso, irse a los extremos, eso en la realidad no funciona. Yo le digo a la gente, la vida pasa por los números. Nosotros a veces no le ponemos cuidado a los números. Ya me atrece más. ¿Qué quiere decir? Gracias, Daniel, que lindo me ayudaste. Tú tienes un número mágico que es el número de dólares mínimo que debes hacer para cubrir tus necesidades básicas, pero aparte de cubrir esas necesidades básicas, tú tienes que generar excedentes para ahorro, para invertir y para prevenir momentos y eventos como estos. Pero la gente como no sabe que la vida pasa por números, entonces si me gano 200 dólares más, esos 200 dólares más va a ser para, exacto, para comprar más cosas. Y si entonces mi empleo me da en un ascenso, entonces cambio mi carro, cambio mi casa y pensamos que a mayor tamaño de casa, mayor tamaño de casa, mayor tamaño de felicidad. Y la estadística demuestra que hoy en día tenemos casas más grandes, pero hogares más pequeños, porque no tenemos tiempo para dedicarle a nuestros hijos y a nuestra familia. Es decir, que si estás en este momento en esa crisis económica, más que preocuparse es tomar conciencia que no has visto la vida desde los números, cuánto te estás ganando y cuánto es el dinero que tú debes generar para nuevamente, para las necesidades básicas, para ahorrar y para invertir, Adriana. Porque si tú no inviertes, vas a ser un empleado toda la vida. Y recuerda que ya hay una edad, después de los 35 años, no somos los mismos. Las personas que dicen, estoy en los 40, en los 50 años, que es mi mejor edad. No, científicamente está demostrado que después de los 35 años ya nos comienzan a aparecer dolores y otro tipo de cosas, nuestro cerebro ya no produce la misma cantidad de neuronas. Sí lo sigue haciendo hasta que nos moramos, pero no al mismo ritmo. Tenemos que hacer ejercicio de manera obligatoria. Las personas después de los 35 años que no hagan ejercicio, su cerebro se comienza a envejecer a un ritmo súper acelerado. Entonces, que nosotros nos demos... O sea, el ejercicio físico, o sea, no el ejercicio de que te pongas a hacer un... No, el ejercicio físico. Un coligrama. Exacto, y eso no lo sabe la gente, Adriana. Después de los 35 años, el cerebro necesita de ejercicio para estimular el nacimiento de nuevas neuronas. Porque a veces las personas llegan y, ay, se me están olvidando las cosas, o problemas como las demencias, problemas emocionales, problemas como el Alzheimer. Bueno, sabemos quienes nacimos con el problema de la demencia, ¿eh? Pero mira que eso es algo bonito, porque a veces contemplamos la locura como algo malo. Los grandes personajes de la humanidad están locos. En mi segundo libro, La culpa es de la iguana, yo también confieso, soy tremendamente loco. A veces la gente me dice, madure, y yo digo, ¿para qué? ¿Acaso soy una fruta para madurar o qué? De hecho, eso es el niño que habita por dentro, el niño que es feliz, que se divierte con cosas básicas y sencillas. Entonces, uno tiene que estar loco, porque a Tomás Alva Edison le dijeron, usted está loco si piensa que si hunde un botón va a aparecer la luz, y ese loco fue lo que hizo hoy, aquí tenemos el estudio lleno de bombillos, fue el que creó la bombilla. Y muchos locos más que la gente le decía, no se puede, pues ellos nadaron contra la corriente y encontraron una oportunidad impulsada por esa ilusión que decíamos arrancando el programa por el espíritu. Entonces, para rematar, cuando tengas una situación, piensa en los números. Y también hay algo que yo aprendí hace mucho tiempo que se llama la ley del espacio vacío. Es, nos aferramos a la pareja que tenemos, nos aferramos, o sea, nos aferramos a todo y nos olvidamos que hubo una vida antes de. Es decir, antes de esa pareja que tuviste, tú tuviste una vida, y una vida que fuiste feliz y tuviste muchas cosas, tú tuviste una vida antes del empleo. Es decir, existió una vida antes de. Cuando nosotros lo soltamos, eso es por una ley universal que dice, si tú quieres recibir, tienes que soltar para recibir cosas nuevas. Pero a veces, como nos aferramos, nos duele soltar. Entonces, de pronto, te echaron y no tienes empleo. Y buscas y buscas empleo y resulta que no consigues. Entonces, lo que pasa es que no has entendido que el mejor maestro en la vida se llaman los problemas. Y ese maestro te quiere decir, hey, tú no estás en este mundo para ser un empleado. Yo te he dado muchos dones, muchas cualidades. Entonces, necesito que tú lleves a la práctica todas esas ideas que a veces te circulan por la mente. Y ¿sabes qué? A veces nos oponemos y entonces la vida nos va a seguir dando duro, duro, hasta que ya no tengamos otra alternativa. De pronto ver a nuestros hijos aguantando hambre, las cuentas hasta acá, que decir, pues ya no tengo nada que perder, lo voy a hacer, voy a dar ese salto. Entonces, no esperes que la vida a veces te lleve hasta las cuerdas para darte cuenta que tienes muchos dones, que a veces los ciclos terminan. Y que los ciclos terminan porque son llamados a nuevas cosas. Con eso, vamos y regresamos. Todavía no te me vayas. Aquí en Adriana en Complicidad Show. Agárrenos, que no se vayan. Llegó la temporada de las graduaciones. Sí, la temporada del prom. Entonces, nuestras hijas quieren lucir divinas, peinaditas, maquilladitas, pero así como que las mamás no tenemos mucha gracia para hacer las cosas. No se preocupe, señora. Llévela con Arely Rodea. Arely Rodea hace unos peinados maravillosos que te duran hasta tres días. Bueno, sí, no te lavas la cabeza, obviamente. Pero además te ayuda a que te traten el cabello. Y señora, aproveche y usted se corta ese cabello o lo cambia de color, si ya se le empiezan a ver las canas, tape esas cosas. ¿Cómo? Poniéndose en manos de los profesionales, en manos de Arely Rodea. Realmente ella es la que me ha recuperado mi cabello después de que me hice tanta cosa y hasta güera fui. Bueno, cuando uno es de cabello oscuro y hace esas cosas de ponerse hasta güera, ¿saben lo que uno hace? Maltrata mucho el cabello. Y no es culpa del estilista, es culpa de uno. Son productos muy fuertes. Inclusive, el tipo de shampoo con el que usted se lava el cabello, eso puede afectar y le puede estar quitando los nutrientes a su cabello. Así que, ¿para qué le doy más razones? Mejor vaya directamente con Arely Rodea y desde un simple peinado, también maquillaje e inclusive corte de cabello para caballeros, para damas, los rayitos, extensiones y demás, todos estos servicios los encuentras con Arely Rodea, con muchos años de experiencia, pero ¿sabe qué? Le sobra el dinamismo y está más que actualizada. Por eso, nosotros, aquí en Adriana y Complicidad Show, estamos con Arely Rodea. ¡Gracias! Y, tú haces más, vamos con el Dr. Herman Newell. El Dr. Herman Newell es un cirujano plástico reconocido internacionalmente, pero además muy especializado en las siluetas de las mujeres latinas. Así que, si tienes esa pancita de más, las caderas se fueron de control o simplemente quieres reconucerte con un Botox, ponte en manos del Dr. Herman Newell. Es mi fuente de la juventud. Tengo años, pero años en sus manos. Es el único que conoce todos mis secretos, pero hoy lo comparto contigo. Es el Dr. Herman Newell. Así que yo me voy porque tengo que ir a solucionar este río bravo que ya lo tengo bien marcado. Es momento de ponernos botox que inclusive ayuda para que no te dé dolor de cabeza. Ay, no, si pretexto voy a encontrar, ¿verdad? Pero la verdad que no necesitamos ningún pretexto, cómplice. Tenemos que ponernos bellísimas y los caballeros también guapísimos. Si usted quiere esa pancita pero bien marcadita, puede ir con el Dr. Herman Newell. Así que recuerden, Herman Newell es la fuente de la juventud de tu cómplice Adriana. Descuento. Más cero enganche, 0% por 72 meses y no pagos por 90 días. Solo en el dealer número uno del 2017. ¡En Texas! Adriana enganche, 0% por 72 meses y no pagos por 90 días. Adriana enganche, 0% por 72 meses y no pagos por 90 días. Continuamos con Daniel Rivera y quien es Life Coach. Y en estos momentos justo estamos hablando de el soltar. ¡Qué difícil es el soltar! Cuando uno suelta, uno descansa y camina más ligero. Pero ¿cómo nos cuesta trabajo? ¿Por qué, Daniel? Bueno, te va a costar Adriana, te va a costar, pero es un proceso en el cual debes involucrarte. La próxima vez, si te voy a poner un ejemplo, que tú terminas con una pareja, entonces tú te acuerdas, ¡ay! Yo una vez vi en un programa de la cómplice que Adriana y Daniel dieron que soltar, vamos a ponerlo entonces en práctica. Y la persona intenta soltar, pero no puede. Y dice, no, y yo lo intenté, pero llora, se rasga las vestiduras. Pero va a pasar un tiempo donde ella va a analizar su esfuerzo, va a analizarse su llanto, su dolor y va a comenzar a tomar conciencia de que efectivamente sí teníamos razón. Que hay que aprender a soltar con amor. Mira esto, Adriana. Estamos acostumbrados a soltar, a terminar ciclos con rabia, con odio, con rencor y con mala energía. Ejemplo, terminé mi relación con ese desgraciado, con ese maldito y ojalá que vaya mal. Y una mujer como yo no lo va a conseguir, pero va a venir aquí arrastrándose. No. Rata de dos patas. La vida es un ciclo, la vida es un ciclo donde pasamos por momentos buenos, por momentos malos. Y el soltar una relación quiere decir que un momento maravilloso, un ciclo bonito que una persona ha terminado, que es un llamado a nuevas cosas o nuevas oportunidades. Y tú tienes que aprender a despedirte de esa persona con amor y con cariño, recordando los momentos bonitos y simplemente las cosas malas, verlas como el llamado a decir, se acabó el tiempo, es hora de un cambio. Y cuando yo aprendo a soltar con amor, con cariño, con una buena energía, deseándole lo mejor a las personas, mira, tú no sabes cómo comienza a ganar tu personalidad. Cómo comienza a crecer tu espíritu que hablamos, cómo comienza a crecer tu ser. Porque eso se comienza a notar en tu vida. Cuando tú deseas cosas buenas, se te devuelven cosas buenas. Y cuando tú actúas de manera buena, tú cortas el círculo de odio y de violencia que tanto mantenemos dándole vida y dándole vida. Nos quejamos que en la sociedad hay mucha maldad, pero nosotros somos parte de ese círculo de violencia. Te voy a interrumpir porque quisiera ahondar en esto del círculo. Es el círculo que, digo, tan fácil como yo te trato mal a ti, tienes esa mala experiencia, ya te puse de mal humor, tú vas a tu casa, tratas mal a tu mujer porque ahí vienes de mal humor de la calle, tu mujer se enoja porque tú llegas de mal humor y tratas mal a los niños, los niños van y se enojan con los amigos. Y entonces ese es el círculo que solamente se rompe hasta que llega alguien con la actitud opuesta a lo negativo y ahí se para. Pero ¿por qué no podemos ser nosotros? ¿Cómo podemos nosotros hacerlo? ¿Cómo podemos nosotros también verlo? Porque también eso es parte del soltar. Si tú me traes a mi mala energía, ¿cómo suelto esa mala energía para que no contagian el resto? Ok, Adriana, todo se trata de conciencia. En la medida que tú tengas estos espacios que son tan bonitos, por eso a veces ir a una iglesia, ir a un retiro, ir a una conferencia, o hasta estar en la casa solo, tener esos espacios de diálogo donde uno diga, bueno, Adriana, ¿por qué gritaste hoy? Pero digamos la verdad, Adriana, trataste mal a esa persona, le gritaste y le ofendiste, no, no, no vamos a poner a echarle. Y tener esos diálogos amorosos, pero sinceros, decir, Adriana, no se vale, no lo hiciste bien, para la próxima prométete que si alguien te hace o te hunde el botón, digo, ese estímulo, tú ya no vas a responder con tres piedras en la mano, prométetelo, ok. Y la vida te va a poner más adelante con ese escenario, tú vas a recordar lo que tomaste conciencia, vas a actuar de la manera planeada y ahí tú comienzas a crecer espiritualmente. Te comienzas a volver una persona sabia. Uno reconoce a una persona sabia por su nivel de tranquilidad. Mira que mi esposa a veces me dice, ¿cómo haces para todos los días levantarte feliz? Todos los días, yo tengo con ella dos años, cumplimos el sábado, los años de casados. Y ella me dice, ¿cómo haces para levantarte todos los días feliz? Además que mi esposa es la máxima crítica mía. Si yo no me levantara feliz, ella me diría, hey, no vayas a la televisión a decir cosas que tú no aplicas. Pero ella me dice, ¿cómo haces para levantarte todos los días de buen genio? Entonces digo, es eso. Alguna vez pasé por esa etapa que todos pasamos de negarnos las cosas, de desearle a las personas mal, de romper con odio, de romper con rabia, y simplemente me propuse hacer el cambio. Me propuse a soltar con amor y con cariño. Como le decía al principio, al principio fallé, muchas veces fallé, intentaba, pero aparecía el odio, aparecía la rabia, pero seguí en la cancha. Oye, pero también Daniel, eso es como una estrategia, porque cuando tú terminas una relación, si te acuerdas de los momentos lindos, les vas a estar llamando por teléfono para regresar. Si te acuerdas de lo negativo, eso te hace que te hagas a un lado. Sorry con excuse me, pero esa es la estrategia de la cómplice. Y no por odiarlo, no, digo, tampoco es algo de que lo odies y hables mal de él, porque quedas mal tú. Cuando tú hablas mal de tu expareja, la persona que queda mal es la persona que está hablando, ¿no? Poco hombre o poca mujer, así. Pero ya internamente, pues sí, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Por qué no nos contan bien? Esa es una de las etapas donde decía, bueno, nos podemos pensar, pues tan guapo ni estaba, ¿no? Ni sabía bailar. Y comienza uno a sacar esos pequeños defecticos y agrandarlos y a llenarse de excusas para decir lo mejor que me pudo pasar en el mundo fue haber terminado con esas personas. Eso es algo que muchas personas lo utilizan como una estrategia, como digamos, envenenarse, llenarse de razones para decir de verdad fue la mejor decisión que yo pude tomar. Pero a largo plazo, eso es lo único que va a hacer es generarte dolor. Cuando tú comienzas a pensar en esa persona, uno tiene que vivir los procesos, Adriana. Por eso, aunque soy motivador, no vendo mundos fantasiosos donde diga, no llores, sonríele a la vida. No, hay que sonreír, hay que llorar a veces. Hay que vivir el duelo. El duelo porque sí se terminó, hay que soltar con amor, pero el hecho de que sea soltar con amor no quiere decir que sea malo llorar, que esté prohibido llorar porque nuestra condición de ser humano nos hace llorar y hay cosas que nos van a doler, pero tenemos que ponerle plazo a ese sufrimiento y después hacer estrategias para levantarnos y reconstruir nuevamente nuestra vida. Lo que pasa es que a veces nos llenamos de esas excusas porque nuestra autoestima, y evalúate, nuestra autoestima no está tan bien. Porque si tú tuvieras una buena autoestima, una alta autoestima, tú dirías, se terminó un proceso, estoy seguro que con mi personalidad, con mi carácter, con mi forma de ser, vienen nuevos proyectos. Pero a veces nos llenamos de excusas porque pensamos que tal vez no vamos a conseguir un buen partido como el que teníamos, o como que tal vez difícilmente nos vamos a merecer una mejor persona como esa. Es que ya también da flojera a determinada edad, ya también te da flojera, y le, ay, nunca, vuelve a empezar. Y entonces es ahí donde uno se va haciendo, de verdad, se va haciendo a un lado y se va haciendo un poquito más hostido, o sea, ya no quieres, ya no quieres dar porque ya te han absorbido mucho. Y creo que ese es un gran error, creo que ese es un gran error, porque al final del día creo que todos necesitamos amor y cariño y apapacho, ¿no? Mira, Adriana, la vida es un viaje, no un destino. La vida es un viaje, no un destino, me gustó. Y lo mismo aplica para cuando tienes la angustia de un trabajo. Estás tan feliz en ese trabajo, has entregado tu vida, pero por alguna razón que tú no puedes controlar, ya no puedes continuar ahí y te pega en la autoestima. Exacto, pero mira la vida como un viaje, y tú vas, tú eres la conductora de un bus, y en ese bus se van a subir personas. Pero el hecho de que tú, digamos, en este momento el bus está en Houston, no quiere decir que no haya más ciudades, más lugares en el mundo para conocer, o que esa persona que está en el bus sea la única, no. Hay millones de personas en el mundo, millones de lugares, y tú tienes que seguir tu recorrido, tu viaje. Pero a veces como pensamos es en estático, no, es que ya me canto. No, o sea, ya aprovechaste, disfrutaste de ese hombre, pero ese hombre se tiene que bajar y hay un nuevo destino. ¿Qué se sabe? Dios, Dios, Dios lo sabe. Mira que yo aquí confronto a la gente, le digo, tú crees en Dios, sí crees en Dios. Dios es bueno, sí es bueno. Entonces, si viene un cambio, ¿tú crees que Dios te va a poner algo malo? No. Entonces, antes tienes que estar feliz porque tienes que ser coherente. Si crees en Dios y sabes que Dios quiere lo mejor para ti, tienes que estar feliz porque ahorita te espera. ¿Cuál es la ciudad que más te gusta a ti? Houston. Houston es la ciudad que más te gusta. Bueno, donde vivo, es que yo soy muy adaptable. ¿Y dónde viviste antes? Yo soy mexicana, amo mi México, pero si me voy a retirar, al Caribe mexicano. Ok, pero tú saliste de México, te viniste para Estados Unidos. Para Estados Unidos. Pero imagínate que tú hubieras tenido la mentalidad, no, es que México es lo mío, yo tengo que quedarme con solo los mexicanos porque son... No, yo soy muy adaptable en ese aspecto. A mí me pueden llevar a Chincuncua y ahí soy feliz. Mientras que estemos felices espiritualmente, mientras que la gente con la que yo estoy sea la gente a la que yo amo y ellos me amen, yo soy feliz. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Es un viaje. Y no desgastarnos como es que ya he tenido tantos hombres y me han pagado tan mal. No, has sacado mal las conclusiones porque no te has retirado diciendo qué bueno que la pasé, aprendí de esta persona. Mira, Adriana, todas las personas nos enseñan cosas. De esta persona aprendí esto, esto, eso. Hasta las cosas malas porque a veces vemos, digamos, tengo una pareja que toma trago y entonces yo aprendí lo malo que puede ser tomar trago. Yo aprendí lo malo que puede ser ser una persona perezosa. Es decir, nosotros podemos ver a veces en nuestra pareja cosas buenas que yo nos enseño, pero también espejos de cosas que nos pueden pasar si nosotros hacemos determinadas actividades. Y cuando nosotros nos... Espejos de lo que nos puede pasar si nosotros hacemos... Claro. Miren, si el marido es infiel, lo que usted está sufriendo es lo que usted dañaría a otra persona si usted es infiel. Si su marido es alcohólico, ¿qué pasaría si usted lo fuera? ¿Cómo rompería todo lo que está a su alrededor? Eso me gustó. Son actos que vienen siendo el espejo. Y soltar, y soltar con amor y decir, se acabó, te quiero, te amo, pero llegó una nueva aventura. ¿Cuál es la próxima parada? No lo sé, pero estoy con amor, con alegría y con todo el entusiasmo para enfrentar este nuevo reto y aprovecharlo al máximo. Ahora otra cosa. No es que, por ejemplo, y que nos hemos metido tanto en la relación, no es que solté una pareja y ya estoy buscando dónde está el hombre. No. Acordémonos de nuestros hijos, de nuestros papás, de mucha gente. De nosotros mismos. De nuestro núcleo, de nuestra familia, porque a veces nos olvidamos de ese núcleo. Entonces, acordémonos de esos pasajeros que siempre van a estar, que a veces olvidamos, por darle todo el tiempo a personas que de una u otra manera se van a bajar en una estación. Y además, que si de repente se te topa alguien en el camino de manera inmediata, es que te llama la atención y te mueve todo, pero ¿por qué no te vas a dar la oportunidad? ¿Por qué tienes que estar en duelo? ¿Para qué? ¿Para olvidar al otro? No, digo, no es que agarres uno, pero en ocasiones la vida te sorprende. Es que, Adriana, le hemos puesto tanta teoría a las cosas. Sí, verdad. Es que, no, es que es muy rápido para decir te amo. No, es que es muy rápido para, o sea, ¿eso dónde está escrito? Ay, ¿no nos tienes que explicar todo eso? Nos hemos inventado unos manuales. No, es que está muy rápido para estar con esa persona. No, está muy rápido para decir te amo. Está muy rápido para decir te quiero. Y nos llenamos de tantas teorías que a la, eso es obsoleto, eso no existe. Y mira, yo he conocido muchas personas que terminaron una relación de muchos años y a los cinco días conocieron a alguien y ese se convirtió en el amor de su vida. Con eso tenemos que concluir este programa. Pero no concluye la conversación porque Daniel estará con nosotros la próxima semana y vamos a retomar ese tema. ¿Qué te parece? Muy interesante. Me encantó. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Y cómplices, tenemos una cita todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 12 de mediodía y también a las 4 de la tarde a través de AC Media TV y de arroba AC Media TV en las redes sociales. En Facebook Live también estamos. Por su atención y preferencia, muchísimas gracias. En nombre de todos los que hacemos posible, Adriana y cómplices de la show. Gracias. 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 Gracias.